Desde hace más de cuatro años, el Centro de Medicina Integral Las Agüitas en el municipio de Los Guayos se encuentra en reparación debido al mal estado de la infraestructura y la falta de mantenimiento en las áreas locales. La Gobernación de Carabobo está encargada de la obra. Pese a la falta de recursos, está paralizada desde el año 2012 hasta la fecha. El jefe de enfermería asegura que hay una deficiencia sumamente grande en cuanto a la cantidad de trabajadores en el centro asistencial. La Ambulatoria Las Agüitas es suministrado de medicamentos cada 15 días y a pesar del retraso que ha tenido la reparación, los pacientes de la comunidad son atendidos de manera eficiente y rápida. Desde el Estado Carabobo, Alejandra Rodríguez.